Muchas gracias, Presidenta y amiga, por su benevolencia. Los muertos que a gritos queréis matar, gozan de Cobat Salud. Gracias, Presidenta. Honorable Suprema Corte, no se habla de honorable Presidenta de la República. Aquí parece haberse erradicado la virtud del honor. ¿Qué escualidad que impulsa a una persona a actuar rectamente, cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral? El respeto que se tiene de la dignidad de una persona y de una institución. Este es un tema de dignidad. Me pongo con toda la fuerza de mi ser a una violación tan flagrante, innecesaria y absolutamente revertible de la Constitución. Cuando quieran, permíteme el primer párrafo y habiéndolo terminado, estoy abierto a cualquier tipo de interpelación. Permíteme un momento, Diputado Muñoz Ledo. Con mucho. ¿Con qué objeto, Diputada Inés Parra? Dígame. Sonido, por favor, a la curul de la diputada Inés Parra. Para hacerle una pregunta, Presidenta, compañero diputado Porfirio Muñoz Ledo. Diputado Muñoz Ledo, ¿acepta usted una pregunta de la diputada Inés Parra? Bueno, a mis compañeras y amigas y compañeros y amigos, que aceptaré todas las preguntas, si es necesario, hasta el amanecer. Con tal de que me dejen terminar el primer párrafo. Si le parece, Diputada, permita, por favor, que concluya su primer párrafo y enseguida le doy la palabra. Adelante, Diputado Muñoz Ledo. Bueno, decía que la única institución de la República a la que la designamos con carácter de honorable, que es el depósito de la dignidad humana, institucional, y en este caso, del orden constitucional de la República. Termino. Me opongo con toda la fuerza y convicción de mi ser, con todo el esfuerzo memorioso que hemos hecho desde 1988 para instaurar en el país un orden democrático y no una república autoritaria a este insensato proyecto de volar la condición política del país. ¿Puedes preguntarle? Diputada Inés Parra, ¿puede usted formular su pregunta? Diputada Inés Parra, ¿por favor, a la curul de la diputada Inés Parra? Reitero la solicitud de sonido a la curul de la diputada Inés Parra. Gracias, Presidenta. Compañero, ¿qué impacto tiene en la constitucionalidad de la autonomía del Poder Judicial que en un artículo transitorio se establezca la ampliación del periodo en el ejercicio de funciones del Presidente de la Suprema Corte de Justicia? Gracias. ¿Puede usted responder, diputado Mañadero? Con mucho gusto y con brevedad. Se lo voy a contestar con toda precisión, pero un pequeño contexto legal. Aquí hay una liebre que de repente escapa de un sombrero o un mapache que sale corriendo entre la maleza. Toda la ley, toda, orgánica del Poder Judicial de la Federación y la de la ley de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación son positivas, llenas de innovaciones, con ideas que han trasgredido viejos tabús y viejas e infundadas separaciones de poderes. Este proyecto fue fruto de una interrelación válida. Hay división de poderes, pero hay cooperación de poderes digna entre el ejecutivo, entre, perdón, el legislativo y el judicial. Pero de repente, en el último minuto, cuando ya las luces se apagan, aparece el mapache. Un senador, un senador que no ofendo, todos me merecen respeto. Militante, creo que del Partido Verde, de una vieja familia dinástica, del viejo régimen en Oaxaca. Y en el último minuto, mete, por debajo de la mesa, un artículo tercero, décimo tercero transitorio, que nadie conocía, que nadie había leído. Abajo de ese transitorio, sólo se lee sufragio efectivo, no reelección. Lo sorprendente es que al día siguiente, el jefe del Estado mexicano, nuestro amigo y corregionario, Andrés Manuel López Obrador, hace un elogio de lo que se ha introducido aún antes de que se haya aprobado. Considero que tal actitud y las consecuencias que tiene para el equilibrio político del país son en extremo grave. Se está y se podría estar comitiendo perjurio en este caso. El perjurio es un delito del orden común que significa que se falta a la protesta que se ha cumplido. Quienes votan en favor de iniciativa están cometiendo perjurio. Juraron con la mano derecha cumplir y hacer cumplir la Constitución y la están dejando a conciencia. Yo he puesto en un ejercicio que se realizó el otro día, mi hogar, a niños de distintas edades. El mayor tenía nueve años. Les puse los de estos en la mano. Del de nueve años al de seis, me señaló que era incorrecto. Todos los juristas de México, todos sin excepción, están en contra de eso. Hay uno, sí hay uno, perdón. Se llama, ¿cómo se llama? Perdón. Matias Scherer. Llamado Scherer, por su nombre concreto. Pero él, como yo lo sé de Monafuente, no cree en lo que está haciendo. Lo está haciendo por órdenes. Aquí se está violando, se está pisoteando, además, la dignidad de las personas. Yo digo a mis compañeros del partido, no somos rebaño, no somos beznara, no somos cardumen como los pececitos. Somos diputados de la Nación y hemos jurado cumplir la Constitución y habré de imponerla. Muchas gracias. Diputado Muñoz Ledo, permítame un momento. Con mucho gusto. ¿Con qué objeto, diputada Claudia Pastor? A ver si me dé a que terminar el discurso, pero estoy abierto. Ya se lo estoy soltando por partecitas. En episodios. Adelante, diputada Pastor, ¿con qué objeto? Sonido, por favor, a su curul. A la curul de la diputada Claudia Pastor. Gracias, presidenta. Para ver si por su conducto le puedo hacer una pregunta al diputado. Con mucho gusto. Adelante, diputada Pastor. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Y admirado, Porfirio Muñoz Ledo. Gracias, Claudia. Mi pregunta es la siguiente. Si usted tuviera una opinión que dar para el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, ¿qué le diría en relación con esta propuesta que hoy nos propone? Ya le mandé dos mensajes y también a los miembros todos del Honorable le atribuyo sí a la Suprema Corte. Pero, reflexionando anoche, creo que me equivoqué. Porque pensaba yo, hasta ayer en la noche, a veces la cavilación nocturna ayuda a la reflexión. Le decía yo, Arturo, lo conozco hace más de 25 años, como compañero académico, es un hombre impecable, es un gran abogado y es un juez absolutamente insobornable. Arturo, ¿qué te cuesta? Es un gesto. Di, no me interesa elegirme. Yo decía, ¿por qué no me hace caso? Pero me di cuenta anoche que ha tenido un silencio muy talentoso. Le llamé ayer todavía en un programa de televisión el presidente de la Corte, silente. ¿Qué ha pensado Arturo? Muy sencillo. Él no tiene por qué pronunciarse. Este asunto no está en su jurisdicción. Se está trabajando, se ha planteado por diputados y senadores de diversas bancadas, una acción de inconstitucionalidad sobre esta propuesta y resolución vejatoria. Quiero decir que cuando se presentó un tema semejante y la Corte falló, era otro momento, era otro instante de la historia de México a favor de que se promulgara el mandato de un, por cierto, el que le llaman el magistrado billetes del bodidoso Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hubo cuatro, hubo cuatro, lean antes de hablar, infórmense, cuatro ministros de la Corte que votaron en contra, encabezados por Arturo Zaldívar. Y los cuatro están todavía en la Suprema Corte. ¡Perderán! Continúe su intervención, diputado Muñoz Ledo, si ya con mucho gusto... Yo no quiero tratar de cobrar, ya de Lilies ya hablé, del albazo ya hablé, del transitorio tercero no, pues ya se comieron mi discurso. Del perjurio hablé, de la sorpresiva decisión del ejecutivo. Bueno, este tema me importa, el que viene particularmente. Ya lo anuncié, tengo que cambiar, adelantar. Y hasta aquí perjurio. Yo quiero decir algo que me duele mucho, que me duele profundamente. En un siglo, en 1988, iniciamos una transición hacia la democracia. Muchos mexicanos, destacadamente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la doctora Ifigenia Martínez Hernández, su servidor, y pronto se nos unieron miembros de otros partidos. Acabo de contarle a Juan Carlos brevemente una conversación que tuve con ese hombre cabal, paisano de nuestra presidenta, no paisano, sino que tuvo un éxito en la península excepcional, Manuel Cloutier. ¿Qué ocurrió? Que iniciamos el tránsito hacia un México democrático. Tuvimos muchas penas, muchos pesares. Perdimos, aparentemente, fue el fraude electoral más, más espantoso, más vecatorio de la historia conocida del país. Se quedaron con el poder, pero avanzamos en instituciones democráticas. Lo que más me duele y lo que más me hiere es la violación de mis compañeros de partido, herederos, ya no diré legítimos, yo creo que ya son ilegítimos, del momento que iniciamos. La declaración de principios del partido Morena, dice a la letra, en Morena no hay pensamiento único, sino los principios democráticos en torno a un objetivo común. Y describe cuál es el objetivo común. Trabajamos para que México se consolide como una nación diversa y prodicultural, fundada en la libertad de creencias y de cultos, en la equidad de oportunidades para todos los mexicanos, reduciendo las desigualdades entre los que más tienen y quienes menos poseen, y para acabar con toda forma de explotación y de opresión. Nos pronunciamos por conducir nuestras actividades por medios pacíficos y por la vida democrática. Artículo 9. De entre todo lo que se pisotea, no es quizá lo más importante. Desde luego que no lo es, pero es lo que más me duele. Al punto de estar cerca, muy cerca, de una decisión que ustedes adivinan. En Morena habrá libertad de expresión, de puntos de vista divergentes. No se admitirá forma alguna de presión o manipulación de la voluntad de las y los integrantes de nuestro partido por grupos internos y facciones. ¿Por qué no está aquí el coordinador de nuestro grupo parlamentario? Permítame un aumento, diputado Mañuel Ledo. ¿Con qué objeto, diputado Enrique Ochoa? Gracias, presidenta. Quisiera pedirle por su conducto, si le puede preguntar al diputado Muñoz Ledo, si me acepta una pregunta. Diputado Muñoz Ledo, ¿acepta usted una pregunta? Con mucho gusto distinguir el diputado y amigo. Adelante, por favor, diputado Ochoa. Gracias, presidenta. Diputado Muñoz Ledo, en su experiencia como académico, ¿qué efectos tiene una determinación como la que hoy se discute en la evolución de las democracias de América Latina? ¿Cómo ha afectado el romper el orden constitucional en las democracias de América Latina? Es una pregunta magnífica. Yo le respondí antenoche en una emisión de CNN, de CNN Canal Continental, donde mi amigo mexicano, por cierto, famoso Fernando del Rincón, siempre ha querido desde hace años comparar nuestro movimiento con el de Hugo Chávez. Como le he respondido tantas veces, y lo he, no digo vencido, ni abrumado, pero ya ni me lo pregunta. Yo he dicho a otros medios internacionales lo que voy a repetir, y quiero que se me entiende. Lo que está ocurriendo en el país tiene dos visiones. Estamos, por una parte, llegando a lo que algunos actores llaman bifurcación de la historia. Este es un momento de no retorno. O nos vamos de un lado, o nos vamos del otro. O nos vamos hacia la democracia, o nos vamos al autoritarismo. El dinero de Europa, en los años 30 del siglo pasado, antes de la guerra, había un socialismo democrático, y había un socialismo duro. ¿Qué pasó? Que la cercanía de los acontecimientos belicosos hizo que se dieran dos. De un lado quedó, en el Frente Popular, el socialismo democrático, y del otro lado, el nacionalsocialismo, conocido como nazismo y como fascismo. Este es el momento que estamos viviendo en la historia de México. Yo quiero decir que tengo, sin embargo, y lo adelanto, quería decirlo al final, pero así son las cosas, una opinión relativamente optimista de lo que está pasando. Porque estamos viviendo, como una máquina que acabamos de armar o de comprar, si funciona en México, la máquina de la democracia. Y de alguna manera está funcionando, con excesos, con intemperancias, pero está funcionando. Si esta honorable asamblea, ya lo hizo, vota, vota, a favor de ese patético proyecto, habrá una sobroma corte que vote del otro lado. No tengo la más absoluta duda, la menor duda, de que a la Corte haya dado mis razones, fallará a nuestro favor. Y entonces podemos echar a andar el círculo virtuoso de la democracia, a la que todos deben acostumbrarse. No digo que no, a veces elevemos el tono, no digo que no seamos injundiosos, no digo que no renunciemos a nuestra libertad de palabra, pero cuando estuve en funciones de presidente a la mesa, recordarán que tuve el mayor cuidado por el ejercicio de respeto de mis compañeros a tomar la tribuna, pero como le manda la ley, el respeto a la Cámara misma y a nuestra calidad de representantes del Congreso de la Unión. Poco a poco, como ocurre con los niños y adolescentes que apenas van avanzando en la vida, se van a ir corrigiendo excesos. No pasiones, que se valen. No opiniones, que son un deber, sino excesos. Por ejemplo, yo no le pido a ningún presidente o presidente consejero de una institución autónoma del Estado que deje de dar sus opiniones. Pero le he dicho a quien me refiero, que es mi amigo, que lo haga no como una actitud personal, porque él es el presidente de un cuerpo colegiado. Y no de una manera rejosa, sino imparcial. Y le he recordado que la madre de todas las autonomías en México es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y le he recordado en diversas ocasiones el papel digno e histórico que cumplió el rector Javier Barros Sierra en días ominosos para el país. Toda la dignidad de la universidad sin ninguna estridencia. Del otro lado, me parece inconcebible que miembros del movimiento que junto con otros partidos dejó el regalo primero de un ISE y luego de un IME vayan a ser espectáculos pochornosos dignos de una cantina guerrerense. Eso es lo que tengo que decir. Diputado Muñoz, tengo varias solicitudes de preguntas para usted. Permítame irlas desahogando para ver si usted las hace. Yo las voy a contestar de una manera más ágil que un discurso que puede resultar acartonado. Gracias, diputado. El diputado Elías Lisha Abimedi del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional para formular preguntas según me informó aquí la mesa. Adelante, por favor. Diputado Muñoz Ledo, con admiración y respeto. Muchas gracias, igualmente. Hemos tenido en debates evidentes diferencias, pero también con la misma evidencia nos ha unido la defensa por las instituciones y en ese sentido y con mucha convicción partiendo de que el artículo 133 de la Constitución prácticamente intocado desde 1917 salvo ajustes necesarios nadie se ha atrevido en la historia del Parlamento Mexicano vulnerarlo con tal gravedad a través de la negligencia de un transitorio en ley secundaria. Este es, Orfirio, un grave ataque a la división de poderes. Este es una evidente ataque y decadencia democrática en nuestro país. Este es una afrenta al ejercicio de control constitucional que debemos de tener y por lo tanto un ataque a la soberanía de las entidades federativas porque con este fraude burlando a la Constitución no se toma entonces la opinión que se tiene y pregunto por último, Porfirio, si esto llegara a ser texto constitucional consideras que este sería el inicio de la decadencia constitucional más importante que haya vivido México desde 1917 lo pregunto con esa convicción porque hay quienes piensan en su partido que el pasado ya me he cargado pero hay quienes piensan que este es un pasado inmediato y no han visto que de 1917 a la fecha estamos teniendo una dualidad en el debate y una historia que estamos negando todos los mexicanos muchas gracias por su respuesta con estas expresiones yo quiero recordar que estoy abogando por una solución democrática a los problemas ajena a condenas atenta a la reconstrucción del orden democrático del país y quiero recordar que esas instituciones no las ha construido un solo partido reconozco y es importante un episodio fundamental para la idea del país cuando por primera vez un diputado de la oposición asumió en la larga historia de México la presidencia de la cámara de diputados y la presidencia del congreso de la unión recuerdo los nombres recuerdo las personas pero recuerdo sobre todo la interesa democrática en que participamos de un lado los más cercanos reconozco a Pablo Gómez del otro reconozco a Santiago Crin del otro Alberto Anaya del otro al líder del partido verde ganamos por dos votos la mayoría de la cámara entre los cuatro partidos no se olvide la experiencia y que pasó el secretario de la nación no recuito su nombre aunque personalmente es estimable Emilio Chaufet tratando de encabezar una vandálica agresión vandálica agresión a este recinto fue recibido no un albazo sino una decisión democrática parlamentaria y constitucional y quiero recordar a una muy ameritada funcionaria de esta cámara que manejaba el tintero y que se acaba de jubilar decidimos llegar la mayoría y contar la mayoría y tomar posición el presidente de la cámara de diputados que decidieron que yo fuera y se los agradezco todavía y ocurrió que entró una turba de gentes muy agresivas del partido oficial para obligarnos a que nos retratáramos del acto y podríamos entrar a una negociación lo digo en ese tono y dijimos que no me acuerdo a Pablo y a Carlos venía en la presencia diciéndoles no nos movemos ni un centímetro esa actitud no fue obra de un hombre no fue obra de un grupo no fue la obra de un solo actor fueron primero los electores que por una pequeña diferencia nos dieron dos votos de más a todos los partidos de oposición ahí comenzó a escribirse una nueva historia parlamentaria del país todas las reglas se modificaron por vez primera el reglamento se aplicó en sus términos y debo reconocer el talante democrático que finalmente demostró el presidente Ernesto Cedillo porque él se debe también la renovación de la supera corte de justicia de la nación en acto anterior a este en 1994 y la admisión de los recursos constitucionales que ahora tenemos él tenía una inmensa preocupación por el tema económico esa era su verdadero pesar y fue y lo quiero reconocer aquí dúctil y amable al final el tema democrático recuerden casi ya no hay ninguno estaría aquí Pablo nada más faltaría y tú a Marco entonces le mandamos decir primero quiero denatar la anécdota para probar que estamos trayendo tratando de reconstruir la democracia primero me dijeron y según la ley yo dije comunicarse al presidente de la república le hablé por teléfono no me contestó me contestó el secretario particular le dije pásenle el mensaje pues quizás sean modos nuevos o está enfermo de alguna enfermedad crónica o súbita bueno segundo revisamos las leyes y los reglamentos primero el jefe ejecutivo debía llegar solo al congreso solo al congreso sin ayudantes y sin un elemento militar le hablé al director del colegio militar le dije perdónme usted señor director general pero pues no puede usted estar aquí armados y con una gracia y dignidad me dijo ¿a poco usted se cree que traen espadas en los cintos? no hombre son de ornato nunca ha habido un hombre en el colegio militar en la cámara bueno le dijimos el verbiario entrar entrar solo sin ningún ayudante y a punto que llegara a las 5 de la tarde desde todos los informes porque hacía el reglamento era muy antiguo y en México a esa hora hacía mucho calor y los presidentes como se ve todavía en las fotografías del general Calles venían de Levita entonces pedían que fuera por la tarde para que no fuera tan caloroso entonces llegó el presidente lo recibimos y yo vi a mi izquierda y parado un solo hombre que identifiqué que era el subjetor del Estado Mayor dije mi general acercó no puede estar ningún militar no vengo como militar vengo como auxiliar del presidente de la República bueno entenderá usted que si no hay ningún ayudante ¿quién le va a entregar los librotes del informe? ahora se entrega en una sala contigua entonces había en la que en esta cámara todavía en la sala de reporteros cuando le pasan al presidente Legajo entonces estaban acostumbrados que el presidente de la cámara se levantaba a recibirlos en cualquier parlamento del mundo el presidente de la cámara como ocurre desde entonces jamás se para mientras esté en función y entonces creía que era paraíso y le caían los libros entonces hay una foto que se llama la foto del desdén es decir parece que tiene una inclinación ese día creo que quedaron teóricamente resueltas las cosas porque tuve algo eso no es cierto y se los agradezco una frase que quedó contundente de los fueros de Aragón de los fueros de Aragón en la alta edad media cuando le dice en los fueros un señor a otro nadie es más que nos y todos juntos valemos más que vos punto final aquí hay para siempre equilibrio de poderes y es lo mismo por lo que estamos peleando ahora y lo vamos a ganar perdón que me extendí gracias diputado tengo otra pregunta que que desea asegurar la diputada Verónica Juárez Piña ¿acepa usted la pregunta diputada Muñoz Lero? ¿Cómo no? de Verónica adelante diputada Juárez Piña con su permiso presidenta diputada Porfirio Muñoz Lero se ha argumentado por parte de quienes defienden este lamentable transitorio que no estamos ante una reelección sino ante una ampliación del mandato y por consecuencia que no contraviene nuestra constitución ¿qué opinión te merecen estas expresiones diputado Muñoz Lero? Pues creo que lo había dicho en otras palabras cité incluso que le había puesto los textos y es cierto a niños de 6 a 9 años dice claramente la constitución que el mandato de la presidencia del de la super acuerdo de justicia durará 4 años que no se admitirá ninguna reelección para el periodo inmediato alargar el periodo es un supuesto no contemplado por la constitución y es una reelección disfrazada dije también que no hay ningún jurista ningún jurista en el país que haya opinado en sentido distinto y el que lo hace que es el consejero jurídico de la presidencia sabemos todos que no lo cree porque es muy buen abogado es un asunto absolutamente claro inobjetable inobjetable nadie lo ha objetado he organizado programas de televisión he hecho muchas audiencias públicas estos días en México y en el extranjero con moderación cuando es al extranjero debo decirlo quizá porque fui diplomático cosa que no me deshonra soy cuidadoso cuando es al extranjero porque estamos hablando de México pero es inobjetable no hay nadie que haya dicho lo contrario que yo sepa sano quienes actúan por consigna por eso me extraña lo repito y lo voy a seguir repitiendo la ausencia el coordinador del grupo parametario Morena puedo hablarme un poco ahí está Nacho Nacho qué gusto Nacho Mier no transmitas instrucciones no se vale no se vale Nacho porque tú eres un hombre de bien y permíteme déjame terminar estoy respondiendo y te toca a ti y además no se valen las tequiñuelas trago aquí el nombre de dos compañeras que en la primera ronda de la comisión de justicia opinaron en contra del proyecto la sustituiste de inmediato por dos compañeras que votaron como tú querías acepto tu pregunta Nacho permítame un momento diputado Muñoz Ledo antes no sé si el diputado Ignacio Mier quiere formular una pregunta o desea por alusiones personales el uso de la palabra pero todavía tengo enlistados otros dos compañeros una compañera y un compañero diputado que desean formular las preguntas diputado Muñoz Ledo la decisión de la presidenta de la mesa anuncio que por antiguas relaciones de amistad y lo que nos une como miembros de un mismo partido estaré verdaderamente encantado de recibir la pregunta de Ignacio Mier que trataré de contestar no con brevedad pero sí con absoluta contundencia compañeros diputados que están enlistados también demos preferencia al coordinador del grupo parlamentario de Morena el presidente de la junta de coordinación política de la Cámara de Diputados y un muy buen amigo del diputado Porfirio Muñoz Ledo por favor diputado Ignacio Mier tiene usted el uso de la palabra gracias presidenta primero decirle nuevamente a mi amigo y maestro Porfirio Muñoz Ledo que desafortunadamente no tengo ninguna pregunta que hacer me voy a referir a alusiones en el momento que la presidenta me lo autoriza a qué alusiones alusiones a un momento que la presidenta lo autorice de tal manera presidenta que me sujeto a las atribuciones que le confiere la ley y el reglamento Gracias diputado será al final de la intervención del diputado Muñoz Ledo tendrá usted el uso de la palabra por alusiones tiene la palabra para formular su programa Marco Antonio Adame Marco Antonio a tus órdenes Muchas gracias presidenta me da mucho gusto saludar al presidente de la cámara de diputados durante el primer año de ejercicio mi amigo el diputado Porfirio Muñoz Ledo celebro que durante su intervención haya hecho memoria del arribo de la pluralidad plena a esta cámara en la 57 legislatura que tuvimos la oportunidad de compartir y también la expresión que ha tenido respecto a esta visión de que esta noche es como una suerte de parteaguas un punto de inflexión en el curso de la vida democrática del país una bifurcación entiendo entonces que si de consumarse este acto con el voto además del perjurio que se comete por quienes han jurado guardar y hacer guardar la constitución y emiten un voto contra la constitución puede haber consecuencias para la vida democrática del país toda vez que la temporalidad el ejercicio del poder en rotación es atributo democrático hacerlo de manera ilimitada o sin controles no es democracia sería el principio de la autocracia que comentario le merece esta expresión yo tengo una clara impresión y una visión de medio plazo que me hace pensar que en esta bifurcación se tomará el camino correcto y no es solamente un buen deseo he dado mis razones puedo leer antecedentes de cada uno pero sería largo traigo por cierto aquí un currículum de 27 páginas del señor presidente de la Suprema Corte de Justicia que revelan que no sería capaz de ninguna forma de abyecta complicidad esto se va a resolver y su bancada lo sabe muy bien porque no sé si fue el primero o el segundo de los grupos parlamentarios que ya empezaron a hablar y actuar en favor de una controversia de una acción de inconstitucionalidad tengo los nombres no sé si valga la pena leerlos todos votaron en contra de la pretensión perversa de alargar el periodo del llamado ya lo dije ministro billetes de la Suprema Corte de la Corte del Tribunal de Justicia Electoral son los mismos por su prestigio y por el centro de los demás hace menores está la magistrada Piña está Fernando de muro sí está Fernando Franco está este Otis Mena están todas las gentes que votaron la otra vez contra esa pretensión hay otros que votaron en contra pero son minoría perdón mi memoria los traía pero a veces los lentes me fallan está Lainez desde luego que estuvo del otro lado en fin no voy a mencionarlo si encuentro las fichas se los leo entonces yo tengo una opinión positiva de lo que va a pasar porque no creo que el agua vaya a desbordarse ¿por qué? porque el Ejecutivo no ha violentado la ley no ha dicho las cosas a su modo trae bastantes tensiones presiones previas a las elecciones fundamentalmente con Instituto Nacional Electoral pero yo siento que ahí el conflicto está amainando está amainando yo no veo que haya y no creo porque lo conozco desde mucho tiempo un acto de ilegalidad del Ejecutivo presionar a sus compañeros no me gusta éticamente por los principios del partido pero no es ilegal aquí hay una circunstancia que a veces no es fácil explicar en un país presidencialista la diferencia entre jefe de Estado y jefe de gobierno que fue precisamente lo que dije hace día en cualquier democracia parlamentaria el jefe de Estado incluso el gobierno federal de los Estados Unidos acude a la inauguración del Congreso para decir Address of the Union le llaman allá el discurso del Congreso en México ocurre desde las Cortes de Cádiz en las Cortes de Cádiz decía la Constitución que el rey acudirá a las Cortes y dirá un breve discurso correspondiente a las circunstancias es un discurso respetuoso por eso le pedí respetuosamente a Ernesto Cedillo presidente le dije ya trajo usted su discurso ahora vuelva como jefe de gobierno a responder porque no se vale que no responda el Ejecutivo y mande a las dependencias del Ejecutivo a responder por el informe la Constitución señala al Ejecutivo no a los subordinados no se ha cumplido en México entonces hasta ahora no veo violación de la ley veo enfrentamientos pero no ha ocurrido nada yo creo que estamos en tiempo de reencauzar la democracia en México si falla la Corte como tengo nunca en esta cosas se puede decir absoluta certidumbre muy razonada certidumbre de que así ocurrirá pues el ciudadano presidente tendrá que acatar ya se ocurrirá y los gritos y sombrerazos se irán allanando no digo que en otro momento de la vida del país si se vuelven a tensar las circunstancias vuelva a haber gritos y sombrerazos los hay en toda democracia pero no salgamos de los cauces de la ley es lo que quiero decirles muchas gracias diputado hay una pregunta más por parte de la diputada Marta Tagle la acepta usted no te había reconocido Marta Rebelde adelante diputada Marta Tagle y anoto al diputado Juan Carlos Romero Gix también gracias presidenta de verdad agradezco mucho estar escuchándote diputado oye no te oigo Marta aquí estoy no te quitas para nada el antifaz pues es que habemos muchos por acá bueno pero para que me escuchas mejor me lo voy a quitar bueno gracias jamás te favorece diputado de verdad agradezco mucho poder escucharte gracias Marta escuchar en primera voz la historia del México reciente y que nos digas y que ilustres este pleno que la democracia en este país se ha construido a muchas manos y desde muchos lugares y eso es importante que lo escuchemos todos y que lo recordemos siempre porque tenemos que seguir construyendo la democracia entre todos y poner la voluntad para hacerlo y por eso quiero hacerte rápidamente dos preguntas una para conocer tu opinión con aquellos que han venido a argumentar que esta reforma es parecida justamente a aquella que presentó Ernesto Zedillo al Poder Judicial argumentando que si él puso una corte a modo ¿por qué no pueden hacerlo ahora? y la segunda pregunta tiene que ver con la certidumbre que has manifestado al decir que no crees que esta reforma sea avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entonces si es así si hay la certidumbre de que esto no puede aceptarse por lo que significan los ministros que están en la corte entonces ¿cuál fue la intención de este artículo transitorio que hoy nos tiene discutiendo aquí en el Congreso y que pone en evidencia como esta Cámara de Diputados si se ha doblegado a otros intereses? Por tus respuestas muchas gracias Se han doblegado unos otros no nos hemos doblegado quiero ver si tengo mira quiero explicar y acaban de pasar la tarjeta no la tengo que leer tantos años de haber sido maestro de esta materia quiero aclarar muchas cosas sobre las cuales hay una enorme confusión en la constitución de 1824 eran los congresos de los estados fórmula asas federalista la que proponían a los miembros del Congreso había un mecanismo de selección ¿verdad? de selección del Congreso y esa era la forma de nombramiento se respetó bueno vinieron las leyes centralistas el acta de reformas de 1847 donde se incorporan el derecho amparo proveniente de la ilustre península de Yucatán del maestro Rejón se lo conocen los derechos humanos pero por lo que hace a la corte en 1857 se dice a la letra los miembros de la suprema corte de justicia de la nación fue electo Juárez en esa circunstancia no era presidente serán electos por el mismo método que se elige al presidente de la república esto es en votación indirecta en votación directa y universal de segundo grado se dirá bueno eso era antidemocrático no que gobernaban los caciques y los caudillos sí pero igual eran los Estados Unidos aquí tiene ventaja de que habiendo fuerzas conservadoras muy grandes no se había establecido la separación de la integridad del Estado los grandes caudillos liberales eran las que se tenían la causa nada menos que don Juan Álvarez que era no oriundo de Guerrero pero que era el gobernador del Estado de México que entonces era el Estado de México que conocemos y todos los Estados que llegan a nombre de héroes a saber Hidalgo Morelos y Guerrero y así decía en la Constitución del 57 en la Constitución de 1957 de 1917 se repitió la dosis de la D24 y volvían a proponer los miembros legislaturas de los Estados pero era un método prácticamente de insaculación no de selección más democrática pero al triunfo del ejército constitucionalista el presidente Álvaro Obregón modificó la manera de nombrar a los ministros de la Suprema Corte bueno formalmente en su reelección formalmente fue una petición del presidente en funciones Plutarco Elias Cáez y no vio a su hijo nacer porque se publicó el primero de enero del año siguiente de 29 porque lo mataron tres semanas antes la fórmula era más parecida al derecho norteamericano el único que tiene fíjense que interesante equilibrio de poderes hay en el país si hacemos las cosas bien el presidente de la república no se dice así en la Junción es el único que puede promover que puede proponer miembros de la Suprema Corte por un método que es primero manda una terna si le rechazan a los tres manda una segunda terna si le rechazan a los tres el designa esto hace que debe haber un buena trato no sobre la nación porque además hay una sabiduría calendárica que yo y les decíamos alumnos es una forma de equilibrio transseccional de poderes ocurre que un presidente de la república puede proponer porque el senado puede rechazar al final es el único que puede proponer entonces puede alterar según las decesos o lo que sea la mitad de la corte de los que él propuso no digo que sean sus súbditos y la mitad que era del sexenio anterior y así sucede con el otro y no quiero ponerle un pero al asunto pero no puedo ser tan benevolente eso me preocupa mucho a mí de la posición del presidente de la república porque él no quiere que se parece que no quiere que se cumpla el ciclo de modo que los que actualmente son sigan el curso de la historia y adelantarse a su tiempo y dejarlos los suyos para la próxima administración si en las épocas del antiguo régimen se llamaba continuismo muchas gracias diputado Juan Carlos Romero Hicks tiene usted la palabra para formular su pregunta don Porfirio gracias Juan Carlos nos unen muchos temas empezando por la autonomía universitaria la construimos en Guanajuato y es parte fundamental de esa historia tengo dos preguntas en el marco del informe del presidente Salinas su primer informe 1989 el senador Porfirio Muñoz luego propuso un diálogo para la ceremonia del informe presidencial hoy el presidente de la república rehusado escuchar al parlamento nos hemos reunido una sola vez el 6 de febrero del año pasado situación inédita en la historia del país ¿estaría usted de acuerdo en que en un marco parlamentario digno y republicano debe existir en colaboración sana de poderes un diálogo entre el titular del poder ejecutivo y el honorable congreso de la unión? primera pregunta segunda pregunta si eventualmente de manera aberrante se llegase a aprobar lo que claramente cualquier alumno de un curso introductorio de derecho constitucional sabe que lo que quieren proponer es contra la constitución y a usted establecido que quienes voten así lo harían con perjurio y en este mismo recinto el presidente de la república protestó guardar y hacer guardar la cuestión política del país y las normas que de ella emanen incluir el presidente de la república en perjurio y si no observa es decir si no veta y promulga esta reforma absurda sería un acto de corrupción bueno es una pregunta de muchas este facetas primero me preguntas si es correspondiente al derecho vigente en México que se cometa perjurio yo te digo que no pero antes de eso porque no hay complicidad por medio pero si amistad y respeto mucho mutuo quiero contar un anécdoto siendo yo candidato en 1988 al senado de la república con un gran control todavía del antiguo régimen de las universidades públicas tuvo esos actos extraordinarios no me dejaban entrar a las universidades públicas ni fijé ni a mi la universidad nacional no quisimos romper una serie provocar una serie de incidentes es muy delicado pero los estudiantes de derecho hicieron una especie de círculo grande círculo muy grande alrededor del campus hicieron un auditorio provisional ese movimiento lo encabezó una compañera nuestra Lorena Villavicencio la quiero rendir la homenaje pero otro lo encabezó mi amigo Juan Carlos ocurre que llego a la universidad de Guanajuato para mi sorpresa hay apertura de la universidad pero para mi mayor sorpresa el rector de la universidad está sentado en la primera fila al frente del orador la democracia necesita demócratas donde quiera que estén siendo demócratas no hay democracia cualquiera que sea su ideología eso hace funcionar a los órdenes constitucionales del mundo muchas gracias gracias diputado Núñez Ledo tengo todavía dos preguntas para usted voy a pedirles en área del tiempo y del cansancio físico que representa estar parado por más de una hora voy a solicitar que formulen una tras otra las preguntas y que usted proceda a responderlas tiene la palabra la diputada Frida Esparza Márquez para formular su pregunta gracias presidenta estimado diputado y amigo Porfirio Muñoz Ledo muchas gracias primero celebro el exhorto que realizas para la emancipación del pensamiento y de la toma de decisiones de los diputados y diputadas que integramos esta cámara usted diputado es reconocido como una persona que ha luchado por la democracia como un político de izquierda y que en esta lucha que se ha dado a favor de nuestro país ha sido crítico con este gobierno pero también con todos los demás incluso ha mencionado la cita el fin justifica los medios y ha mencionado también lo cerca que estamos de cruzar el límite de cruzar la línea roja y de aprobarse esta reforma le pregunto si usted cree que cruzamos este punto de no retorno si cruzamos esta línea roja que ha mencionado en sus críticas anteriores si vemos en riesgo el equilibrio de poderes y por lo tanto nuestra democracia y también quiero consultarle su opinión respecto a la postura autoritaria que ha tenido su coordinador el diputado Ignacio Mier respecto a la sustitución de los diputados que no siguen la línea que les dictan y también sobre la presión para votar a favor de esta y de otras reformas que han denunciado sus propios compañeros de bancada gracias diputado muy teniamente diputada Muñoz Ledo voy a pedirle a la diputada Lili Fabiola de la Rosa que formule su pregunta y que usted diputado Muñoz Ledo haga favor de responder ambas adelante diputada Lili Fabiola pero perdón se me van a olvidar no tome nota ¿por qué no me hagan contestarle a Frida? a ver yo no tengo ningún inconveniente si usted diputado Muñoz Ledo puede continuar respondiendo a las preguntas si usted prefiere conteste esta y después la diputada Lili Fabiola formula la suya señora presidenta le explicaré al final por qué deseo contestar ¿quién es? permítame un momento diputado Muñoz Ledo yo me hago en un parlamento se habla no se grita alguien quiere dirigirse a mí yo le contesto me diré al final por qué estoy dispuesto a amanecer con mucho gusto diputado entonces por favor proceda a responder a la pregunta de la diputada Esparza Márquez y permítame un momento diputada Lili Fabiola Bueno en la democracia se tienen muchos tropiezos pero al final se debe salir adelante tú afirmas que soy un crítico permanente de las personas de los actores políticos no es exactamente cierto mantengo mi pensamiento crítico pero tampoco soy lo que se llama en la jerga popular un pertinaz criticón eso se vuelve contra su autor no he alzado una voz crítica cuando creo que es necesario yo aprendí en la diplomacia algo que no sabía un avisado compañero mío del IDES muy experimentado me voy a levantar sobre todo en el Consejo de Seguridad y me dijo estimado Porfirio nunca hable usted antes de que hablen los demás porque a lo mejor le dan la razón y entonces es mejor que los demás se lleven mi razón a que yo afrente la de los demás así es no es cierto que haya practicado yo en el sentido productivo la crítica en este en esta intervención mía creo incluso haber no haber escatemal elogios para personajes de la vida nacional que en un momento determinado actuaron de una manera correcta en cuanto a la pregunta sobre la conducta del coordinador de mi grupo parlamentario pues prefería que la contestara él si no lo hace pues yo le daré la mía por favor la compañera siguiente compañera Lili Fabiola si es de la rosa si es tan amable formular su pregunta muchas gracias presidenta diputado un gusto poder coincidir con usted esta noche y bueno mi pregunta va en el sentido y valorando y reconociendo desde luego la amplia trayectoria política que usted tiene y su lucha por la democracia de este país le preguntaría algo a usted en base a esa experiencia que usted tiene que impacto pudiera tener de aprobarse esta reforma porque pues vemos que la mayoría aquí ha ejercido ese derecho y que no todo lo que se ha aprobado en esta cámara ha sido en beneficio de la sociedad mexicana entonces de acuerdo a su experiencia que impacto pudiera tener a nivel nacional de aprobarse y además que impacto pudiera tener a nivel internacional una reforma como esta excelente pregunta compañera te la voy a contestar esperaba por favor toma asiento si no tienes otra pregunta muchas gracias por tu deferencia nadie hasta el momento se había referido al entorno mundial México no es una isla México tiene responsabilidades en el orden mundial yo me referí de manera muy prolija cuando la maldad de la ley eléctrica que estábamos violando 14 compromisos fundamentales fundamentalmente en el cambio climático no lo dije en esta tribuna y no voté en consecuencia por una razón que explicaré más tarde pero antes escribí en memorias que tiene que ver con las presiones yo creo que México pasó de ser un rancho a ser una nación un conjunto de ranchos nuestra desordenada y agreste geografía la falta de densidad y cohesión demográfica la ausencia de población en tres cuartas partes del director nacional desde San Luis hasta los altos de Texas de Colorado California de Nuevo México hicieron que nos viéramos indemnes ante la agresión extranjera eso ya no es el México de hoy sabemos defendernos México ha sido uno de los principales promotores del derecho internacional no les dieron una conferencia pero ustedes saben que sobre esto podría tener otra sesión yo quiero decir que para un embajador de México es muy difícil y lo comenté ahora que hice un viaje al exterior con responsables estar defendiendo cosas que son indefendibles yo representaba todavía al antiguo régimen pero como ser una persona política gozaba yo de una gran libertad de expresión hasta que un momento algunos de mis damnificados era la guerra de Centroamérica estamos a favor de los revolucionarios comunicados franco-mexicanos sobre el Salvador por ejemplo antes respeto a los gobiernos constituidos como el que fue derrocado por Castillo Arbens de Castillo Arbens entonces siempre hablábamos contra las dictaduras hasta que un día un joven que era mi amigo en lo personal rebelde no era en su actitud representante no gobierno totalitario es un agente del I Diplomático y un compañero embajador de México ¿me podría usted decir si México es en verdad una democracia? ¿por qué nos critica a ustedes a nosotros? ¿por qué ve la paja en el ojo ajeno y no la ve en el propio? hay un primer libro de una saga que voy a culminar este año que se llama Compromiso ahí consta yo era miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos antes que presidió nuestro llorado amigo Rodolfo Stabenay el primer discurso que dije en México al llegar en la Academia de Derechos Humanos dije después de pasar esta horrible vergüenza desde hoy lucharé por la democracia en México no se vale ser luz de la calle y oscuridad de la casa eso no se vale ahora en la actualidad no crean que es tan fácil para un gobierno no es que los norteamericanos que ya lo han intentado digan que ellos son la democracia perfecta y traten de ponerme sus propias fórmulas cada uno tiene su manera de construir la democracia pero necesita bases elementales para sostener que es una democracia se pierde en el ámbito internacional más de lo que piensan yo siento y lo digo sin detalles ni ni este y sin acumulación de datos que en estas últimas semanas he visto bajar un poco la actividad del gobierno en este tema todavía se les atraviesa pero porque tienen también el cumplimiento de las internacionales lucharon verdaderamente de una manera antiderecho convencional por el asunto eléctrico que no querían inversiones extranjeras y resultó que estamos ahora en manos de los Estados Unidos porque el último de los acuerdos firmados les da preferencia en materia de inversiones extranjeras de todas maneras vamos a tener que había fuentes nuevas tardamos 10 años 20, 15 años y esa ley yo la formulé en faltar hasta hoy una obligación no solo de hacer un instituto de energía nuclear sino un instituto de fuentes nuevas que por este manía de petroadictos no lo hemos hecho y ahora estamos contra la pared no quiero entenderme en ese tema es otro pero quiero decirles a ustedes que no pueden hacerlo también en el contexto internacional he sido muy cuidadoso ustedes pueden ver en mis respetuoso del gobierno en mis intervenciones al exterior pero pueden en un cerco internacional muy indeseable quiero recordar para terminar que yo no puse el tratado de libre comercio por razones que habría en el mundo neoliberal pero que fue México el que puso tres side agreements tres acuerdos paralelos no Estados Unidos quiero recordarlo hoy un subsecretario de estado norteamericano de origen latinoamericano y amigo mío nos comunicaba mucho para ver qué hacíamos México puso de lado México human rights derechos humanos puso de lado medio ambiente y puso de lado vigilancia democrática tenía sus razones consideraba que eran intromisiones pero quiere decir que ha habido cada vez una presión más creciente no de los Estados Unidos sino del mundo internacional para que México sea cada vez una democracia más prestigio tendremos más seremos respetados si más democráticos somos México no es un rancho ni macuspana ni batopilas México es una gran nación muchas gracias gracias diputado tengo una pregunta también que la diputada Mariana Dunyazca García Rojas desea hacerle vía Zoom está justamente vía Zoom diputado Muñoz Ledro si acepta usted la pregunta la diputada Mariana Dunyazca se la formula vía Zoom con mucho gusto adelante diputada García Rojas muchas gracias distinguida la presidenta y al extraordinario orador que tengo el gusto de apreciar como amigo quisiera preguntarle a usted como alguien que ha sido factor fundamental en la transición democrática y el nacimiento de la pluralidad democrática de nuestro país ¿qué mecanismos podremos emerger en caso de un retroceso autoritario? ¿cómo podríamos resistir esta tentación a dar pasos atrás al régimen? me queda claro que usted tiene esa esperanza que tenemos muchos de que esto no sea un retroceso pero es importante pensar cómo podríamos construir un régimen moral y democrático cuando se violentan las características de la ley de la generalidad de la supremacía del orden jurídico y cuando obviamente hay una falla técnica grave que usted conoce que un ordenamiento menor no puede regir un ordenamiento mayor ¿cómo hacer frente a esta tentación tan drástica que se está presentando del poder y de la mayoría para poder poner ante todo a México y a la ciudadanía es cuanto y un abrazo hasta usted estimado legislador y amigo te voy a contestar viéndote si no parece que soy distraído me has hecho una gran una gran pregunta la democracia tiene que defenderse todos los días el ser humano fue el que construyó la democracia con un valor ético de la comunidad no lo digo yo lo dijo Rousseau el hombre en esta naturaleza no es democrático que si a él ahora la teoría de evolución y mayores observaciones del mundo animal demuestran que las modestas hormigas están más democráticamente organizadas que nosotros el contrato social es una construcción que no se puede ceder ni un día y lo voy a decir con el mayor respeto para nuestros compatriotas de todos tiempos México es un país no solamente por efecto de la conquista sino de antes que tiene una una tara y no estoy hablando para favorecer o documentar mi aprecio por la lucha de las mujeres de México son cualidades cavidades grandes efectos de la misma matriz ser machista ser autoritario ser centralista ser discriminatorio y ser chicharronista este es el país de sólo mis chicharrones duenas gracias diputado miñonero bueno y esto es me resta 45 segundos del tiempo extra de que dispone ya damos que me haga una pregunta ya no hay preguntas diputado le restan 45 segundos es la última cuánto tengo para cada pregunta no el reloj se detiene cuando usted responde una pregunta como hemos concluido con las preguntas ahora en un momento más vuelve a marcar el tiempo el reloj parlamentario y en ese reloj le restan 45 segundos si fuera usted tan amable de redondear su intervención porque no yo tengo anteojos para ver de lejos y para ver de cerca porque los binoculares me tropiezo entonces me pongo al revés que todavía está Nacho Mier Nacho Nacho vimos a preguntar algo antes de contestar diputado el diputado Ignacio Mier señaló que él va a tomar la palabra para responder alusiones y una vez que usted haya concluido su intervención yo puedo contestarle si me alude nada más que me recuerdo que algo que usted como presidente de la cámara nos puso muy en forma muy enfática fue que no puede haber alusiones sobre alusiones perfectamente así que adelante por favor entonces como diría Cicerón en su célebre catilinaria coquetante en la butera y catilina paciencia nuestra te pregunto Nacho ¿por qué me tienen el borde de la renuncia del partido? ¿por qué me ofendieron y me dejaron cuando la campaña electoral de Morena gastando cifras multimillonarias el tribunal me acaba de dar la razón haya llamado a la unidad de inteligencia financiera para que surpreice los gastos multimillonarios de carácter privado en que ocurrió mi oponente eso no pudo ser ignorado por las autoridades superiores de 100 mandatarios del antiguo régimen somos el país en que todo sale del palacio o todo regresa al palacio ¿por qué me negaron por unanimidad la comisión de elecciones del partido y el quien está gritando arriba que trajeron porra Nacho no eres de ese tipo permita un momento a quien desea hacer una pregunta al orador tiene abierto el micrófono si lo desea pero una vez más como en otras ocasiones atentamente solicitamos a quienes escuchan que lo hagan con el respeto que todas las oradoras todos los oradores merecen adelante diputado Muñoz Ledo presidenta creo que viene de porras allá arriba ¿quién dice? ¿quién habla? ¿quién? diputado Muñoz Ledo su tiempo se ha excedido no me dejan hablar están gritando compañera si termino por favor ¿por qué? por unanimidad hace unos días la comisión de honor de justicia del partido declaró que yo no podía ser electo ¿por qué han mentido diciendo que no me registré en tiempo no hay en el partido ni un solo trazo de registro de plurinominales ni el tuyo pero pruebo porque esa conspiración yo no creo que venga de arriba que me está todos los días poniéndome al borde del conflicto quieren callar mi voz diputado Muñoz Ledo su tiempo se va a afuera que adentro y te digo esta es la última ofrenta ofrecieron que esté en la en la diputado Muñoz Ledo le ruego atentamente yo también se sirva a concluir nada más si él me va a aludir contesta todas esas preguntas por favor y por alusiones personales te contestaré si no puedo en esta tribuna por otros medios de ninguna manera acallarán mi voz están equivocados muchas gracias diputado Muñoz Ledo Música Música Gracias por ver el video.